¡Suscríbete! 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 Vamos Roberto, tírelo Chiquito anda atacando Chiquito anda atacando Chiquito se tiró la contraataque Pecho de guardia El sobrino es Chiquito 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 ¿y donde esta flotador? De banca lo tienen El flotador de galo Chiquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se echó el tractor hablando al sobrino Echaron el carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!